Desde las 8 de la mañana, más de 2.000 cafeteros del suroeste y occidente de Antioquia y de municipios del norte de Caldas realizan un plantón en el municipio de La Pintada. Ellos piden mejores condiciones al gobierno nacional y soluciones a las problemáticas actuales en el sector. Los cafeteros aseguran que durante un año han tenido reuniones con el gobierno nacional y no han logrado llegar a un acuerdo. Los caficultores estamos sobreendeudados, los caficultores por el cambio climático que es el enemigo más grande que hay en este momento el cambio climático. Hemos tenido unas bajas en la producción donde hemos estado produciendo a pérdida. El gobierno la semana pasada nos estuvo llamando viernes, sábado y domingo para que nos sentáramos el lunes pero después de haber agotado todo lo vimos como una medida dilatoria. Nos sentaremos con ellos el día que el gobierno nacional nos llame después del plantón. El pliego de peticiones por parte de los cafeteros contempla nueve puntos. El reajuste del precio del café que recoja los costos de producción y que recoja un margen de rentabilidad. El segundo punto tenemos créditos blandos y unos alivios al endeudamiento. Tenemos unos auxilios a los insumos y a una póliza. Esa es la única parte del mundo donde el caficultor o el campesino presta plata para sembrar su cultivo. ¿Y sabe qué le pasa? Si su cultivo se dañó, le embargan la casita y le embargan lo poco que tiene. En Europa no ocurre eso. Y menos en Estados Unidos. Aquí estamos hablando que Colombia potencia la vida y de cuál vida si el campesino es el que le da vida a la ciudad. Piden también la creación de una mesa por la verdad cafetera, entre otros. Con lo que esperan acordar soluciones en conjunto con el gobierno. De no ser así, hoy tendrán una fecha establecida para realizar un paro nacional indefinido. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!